y siempre está con nosotros cuando lo puede hacer, hoy ha venido, estuvo ocurriendo un evento muy importante hoy, es el mundial de natación con aletas que tiene como sede la capital deportiva de Colombia, la ciudad deportiva que es Cali y el primer titular mi querido José, un abrazo, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está? ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted director, a mis compañeros, para David González en el máster y para toda nuestra gran audiencia de Deporte en Común, Deporte para Todos, efectivamente sobre la nueva mañana, estuvimos en una rueda de prensa en el Hotel Dan Cardon, Cali, sobre el lanzamiento de este Campeonato Mundial de Natación con aletas que se llevará a cabo del 18 al 28 del mes de julio, es decir, el próximo mes y tenemos ahora pues un invitado muy especial de alto nivel, como es el entrenador de la Selección Colombia, el profesor Francisco Méndez. Perfecto, gracias mi querido José, intentaremos hablar con él sobre el mundial y cómo se está preparando Colombia, que es potencia, ¿no? Sí. Colombia es potencia y es campeona del mundo oficialmente en natación con aletas. Don David Filippo Campos, señor, bienvenido, ¿cómo le va? Ah, recordemos a los oyentes por www.sonradamilquientos.com, por Tunein Radio, por Valle Estéreo Online y Facebook de Carletos Aragón y... Por nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Deporte en Común y en Twitter e Instagram, Deporte de Real Piso en Común, ya llegamos a 355 en Twitter. Oh, qué bendición, gracias a todos los oyentes por creer en nuestro trabajo, su primer titular, señor. Así de ser, bueno, se puso turbia y llena de noticias la cosa en Deportivo Cali. Pero, ¿por qué turbia, no? O sea, turbia en el sentido que se alborotan los peces, como se dice. Sí, pero no porque turbia, porque turbia es como sucio. Cuando uno dice, el río viene limpio y después se pone turbio, entonces es sucio. Entonces, la palabra sucio y turbio es como si hubiera algo malo por ahí por dentro. Entonces, el río suena, ¿no? Sí, claro. El río suena. Suena bastante. Sí, porque el músico se haya ahogado, ¿no? No, 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 no. Eso es como decir, se aclaran las aguas turbias de ese semestre. Eso, algo así. Cuando el río suena, piedra está en la casa. Cuando el río suena, piedra está. Sí, señor, el camarón se duerme. No, mentiras. Bueno, sí, porque ayer Deportivo Cali confirmó su primera baja para este semestre. La salida de uno de los jugadores que tuvo precisamente poco actuación en el equipo y que en los últimos partidos no estuvo. Y también noticias sobre el tema Agustín Buletich. Así que estaremos hablando precisamente del tema más adelante. Exacto. Bueno, pero diga el jugador que se va. Ah, Michael Ortega. Sí, correcto. Michael Ortega. De Michael Ortega que vino al Cali, poco se vio. El Cali fue muy generoso. Yo creo que él tiene que irse eternamente agradecido con el Cali. Después de todos los tumbos que dio, en donde lamentablemente fracasó, Cali lo recoge de nuevo, le da la oportunidad. O sea, yo creí que iba a crecer, creí que iba a despegar allí. Lamentablemente no fue así. Sin embargo, el Cali lo aguantó, lo aguantó. Estuvo con el equipo en el título, lo celebró. Hubo un pedacito de partidos, en fin. Y debe estar agradecido con el Cali. Y ahora pues mirará a ver otra posibilidad. Todavía está joven, tiene 30 años. Pero para eso tiene que definitivamente mejorar mucho la parte futbolística. Don Jason Moreno, qué placer, señor. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué tal, Ever? Con un cordial saludo para usted, para los compañeros. Y como siempre, darle la bienvenida especial a todos los oyentes de Deporte en Común, que nos escuchen a través de Sonora 1500 AM. Ever, ¿cuál fue la mejor temporada de Ortega? ¿Cuál fue? No, la de los primeros años. Cuando Cali lo vendió. Recuerdo que él y Muriel, él y Muriel fueron figuras semanizales. Ese día Muriel hizo tres goles. Y esos tres goles sirvieron precisamente con la habilitación de Ortega, que fue la figura volante. Apenas estaba comenzando pelado, 19, 18 años. Ahí aparece la oferta del fútbol italiano por Muriel. Por Muriel. Y aparece la oferta de él. ¿La de Leche, no fue? ¿No fue primero en México? O Udinese. No, o sea, me refiero a Muriel. Muriel sí, Muriel sí, pero bueno, Udinese. Udinese. Pero para Marco, creo que primero fue México. México, Cali lo vendió, pues en su momento lo vendió bien. Aprovechó la oferta y lo vendió. Y era la Junta que en ese momento se levantaba muy buenos comentarios en el fútbol colombiano. Eran canteranos y fíjoles. Además, ese Cali estaba caminando muy bien. Se fueron los dos jugadores y Cali se cayó. Se cayó porque la verdad, Ortega estaba muy bien y Muriel excelente. Haciendo goles, además, ahí es donde los malos estaban comparando con Ronaldo Nazario. Ah, ok. Porque era más parecido el físico y todo. Y la velocidad y esas diagonales impresionantes. Pero ya él se va para Italia y a Muriel le va muy bien. Ha marcado goles y todo. El único que se mantenía es acochar a Muriel. Sí. Exacto. Y recuerde ver que también ellos se volvieron a juntar en el 2011 en el Mundial Sub-20. Que se hizo aquí en Colombia. ¿Se acuerda? Que estuvieron Ortega y Muriel. Que estaba James también. Ah, bueno. Yo la verdad no lo recuerdo, pero usted lo recuerdo. Está bien. Exacto. Bueno, hablando de la salida de Muriel, le va a dar las llegadas y salidas de la Liga Back Play. Exacto. Pero la salida de Muriel, ¿de dónde va a salir? ¿De Atalanta? No, hablando de Muriel. De Ortega. Ah, eso. Hablando de Ortega, que sale del Deportivo Cali. ¿Por qué? Me hace usted y me chiviar porque yo estoy revisando esta mañana y por ahora no aparece definitivamente nada. Bueno, aparecen interesados en España por Gary Bale, después del Real Madrid. Exacto. Sí, señor. Y ahora con la motivación de clasificado al Mundial y protagonista de ese evento, pues hombre, con mayor razón. Y hombre, acaba de ser campeón, aunque él no jugó. Acaba de ser campeón una vez más con el Real Madrid y es un hombre que tiene definitivamente su prestigio y su nombre. Don Julián, David Salamanca, señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eber? Buenas tardes. Saludos, cordial, para usted, para todos mis compañeros y para todos los oyentes que hasta ahora sintonizan Deporten como un deporte para todos. Bueno, yo les comento que aún no me he recuperado esta fuerte gripa que definitivamente me ha afectado bastante, ¿no? Pero bueno, ya estaré en los próximos días mejor con el favor de Dios. Bueno, ya que el tema de Felipe que está comentando la baja de Michael Ortega, pues en América de Cali también hay otra baja, le comento, porque es que el conjunto de Escarlata confirmó la desvinculación del jugador Larry Angulo, el volante que retorna al Medellín, que recordemos que es el club de sus derechos deportivos. Perfecto, señor. A ver, les pregunto si yo tengo una duda. A ver, y le pregunto a Julián que es por el América. ¿Hay otro Locumí distinto a este que está en el deporte de Stolima en la ciudad de Ibagué? Hay otro Locumí, ¿no? Que el Stolima tenga otro Locumí. La verdad, no. Se viene un jugador de las divisiones inferiores, ¿no? Pues yo no sé. No, porque esta mañana escuché la noticia de que un equipo italiano quiere a Locumí. ¿Para qué hizo, no? ¿El que estaba en el game? No, 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 del Tolima, del Tolima, del Tolima. O sea, a Jason Steven. Eso, Jason Steven. Parece que hay un equipo italiano que lo quiere. Ha sido importante en el Tolima esta temporada. ¿Ha jugado bien? Sí, ha jugado bien. Sí, ha jugado bien. Con América, ¿no? Y con el Tolima, sí. Entonces, por eso yo voy a consultar porque si de pronto, de pronto Tolima tiene otro Locumí y de pronto no es Jason Steven. Vamos a ver qué pasa. Don Andrés Muñoz, señor, bienvenido. ¿Cómo le va? Eber, buenas tardes para usted, para mis compañeros y para todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Eber, el canal TV Azteca de México, que en cuenta con más de dos millones de seguidores, publicó que Ecuador habría sido descalificada del campeonato del mundo. Entonces, y que en su lugar pasaría la selección de Chile a jugar el repechaje. Entonces, esta es una información que se filtró extraoficial. Estaremos ampliando más adelante esa información y estaremos comunicándonos con un periodista ecuatoriano para conocer detalles del partido Perú-Australia por la repesca que se va a disputar el lunes 13 de junio en Doha, Qatar. Venga, ¿y por qué un periodista ecuatoriano y no peruano? Un periodista peruano, perdón, perdón, perdón. Ah, ya, ya. Perfecto. Andrés, una cosita. ¿Usted grabó lo de Teleazteca? Es una información que filtró el periodista de Direct TV, Pablo Giráleber. ¿Pero grabó a ese periodista o no? Eso fue escrito. Eso fue escrito, Eber, eso fue un trino. Ah, bueno, entonces vamos a tenerlo textualmente para leerlo, porque de todas maneras es una noticia. Es un periodista acreditado. Ah, sí, y es un periodista acreditado, o sea, entonces si es un periodista acreditado, pues hay que darle credibilidad y hoy se convierte en una noticia y en un boom tremendo definitivamente. Así que esperemos a ver qué pasa. Sigamos titulando, Daís Felipe. Así es, Eber, Juan Pablo Sosa ganó la etapa de hoy de la Vuelta a Colombia, así que estaremos hablando precisamente de esto. ¿Y cómo se mantiene? Sí, ya le comento a Eber, ya le comento acá toda la información precisamente. Perfecto, señor, seguimos titulando. Jason. Eber, se agudiza la situación de Villa, en Boca, o en Argentina. Pues se habían declarado, habían dado orden de captura, ¿no? Sí, sí. Exacto. ¿Pero ya lo detuvieron o qué? No, el juez tiene cinco días hábiles para tomar la decisión. Finalizó en la dorada hoy. Ah, en la dorada calda. La dorada calda, sí señor. La dorada calda. La de mi titular de la NBA, Lebron James, ¿confianza en cuál otro equipo le gustaría jugar? Ahora le estaré comentando de cuál. Quedaría potente ese equipo. Oiga, la final está que arde de la NBA. Juegan hoy. Empataron ayer. Juegan hoy el tercer partido. Exacto. Está 1-1. El partido, no, el segundo partido fue el domingo, este domingo, y el tercer partido de la serie es el día de hoy. Exacto, pero ustedes están empatados. Están empatados, sí señor, 1-1. Perfecto, Warriors y... Los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Los Boston Celtics. Se le llama Celtic y Warriors. Sí. Perfecto. Se pone bueno en el cuarto partido. No, el que está... Si llega allá, ¿no? El equipo que va a decir ahorita Jason, si llega a estar Lebron James, ahí, ahí, ahí. Pero venga, una cosita, una cosita, hablemos de la final. ¿Esto está al que gane 5 de 7 o cómo está esto? Es al que gane 5 de 7. 5 de 7, así son más partidos. Aquí fueron 3 de 5 nomás. Ah, no, que gane 4, porque el mejor de 7 es 4. Bueno, bueno, seguimos titulando, Julián. Así es, Eber, más titulares. Pues la primera baja es Larry Angulo, el conjunto americano, pero por otra parte, el lateral izquierdo, Yaliston Martínez, irá préstamo al Cúcuta Deportivo por un año, lo que quiere decir que es la otra baja del cuadro Escarlata para el segundo semestre de la Liga. Perfecto, hoy a las 5 de la tarde, Intervalle va a premiar a sus deportistas que han traído medallas, títulos para el Valle del Cauca en las últimas semanas, será allí en el parqueadero precisamente de Intervalle. Seguimos titulando, Andrés. Manchester United confirma su interés por Marco Asensio. Marco Asensio, que está pidiendo titularidad en la selección española, y ya pues con las 3 orejonas que ha podido levantar apenas a sus 22, 23 años que tiene, definitivamente está muy motivado. Empezamos a cerrar titulares para ir con nuestro invitado que tiene precisamente José Figueroa, don David Felipe. Sí, bueno, una noticia relacionada a los Juegos Bolivarianos, porque Ingrid Valencia y Carlos Ramírez serán los abanderados de la delegación colombiana en los Juegos de Valledupar. Yo quiero ver que esos bolivarianos arranquen. Hace 15 días se hizo un estudio y hay escenarios que tienen el 10% apenas de su construcción, y estamos a menos de un mes y medio, y tienen el 10%. No hay ningún coliseo terminado, y la plata se dio, o sea que se la robaron. Como cosa rara. Como cosa rara. Y yo no sé, ya veo a Cali, que tiene toda la infraestructura, cediendo los escenarios para hacer parte de los Juegos Bolivarianos, porque allá no se pudieron entregar los escenarios. Entonces traigan los huevos para acá, Ever, traiganlos todos. Este es un poco de ladrones que tenemos, que definitivamente no para esta maldita corrupción. Impresionante, en todos los estamentos, una corrupción que corre al país. Se lo come a pedazos por todo lado, impresionante. Pero bueno. Andrés, cerramos titulares. Sí, Ever, cerramos titulares en Deporte en Común. Deporte para todos. Chelsea prepara primera oferta oficial por 43 millones por un atacante del Manchester City. Exacto. A ver muchachos, ¿el Chelsea ya tiene esos nuevos inversionistas ahí metido? ¿Ya están invirtiendo? Sí señor. El consorcio sí ya es dueño. El consorcio de los Dodgers de Los Ángeles. Definitivamente esta situación de la guerra entre Ucrania y Rusia le quitó a Chelsea ser de nuevo campeona. Que Chelsea iba embalado. Chelsea iba bien y tiene la base del equipo que ganó todo el año pasado. Ah, claro. Y se cayó. Exacto. Y por esto económicamente se cayó. Le hicieron un daño a Chelsea impresionante, impresionante. Porque los jugadores todos estaban, el equipo estaba completico. Claro. Pero lamentablemente hubo un jugador, ¿cómo pagan de bien en Inglaterra? Hubo un jugador que sacó de su plata y pagó el hotel y los viajes para un partido. Vea pues. Imagínese usted, ¿cómo se gana de bien en Inglaterra? Esto lo digo por días. Impresionante. Pagó el hotel y el vuelo para poder ir a cumplir con un partido de la Liga Premier. Impresionante. David González está con nosotros. Vamos a esta primera pausa y nos metemos de lleno a todas nuestras informaciones, con personajes, con invitados. Ya venimos. Si piensas que tu aventura es peligrosa, prueba la rutina. Deporte en común. Deporte para todos. La Maya Biel de Cali se transforma. 90 mil millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales. 73 barrios caleños serán beneficiados. Y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías. Estas son obras de puro corazón. Atún y Sardinas Rey del Mar. En sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y Sardinas Rey del Mar. Alimento rico en minerales. Sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular. Preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y Sardinas Rey del Mar. No puede faltar. Pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y Sardinas Rey del Mar. El Rey de los Atunes. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape, consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa, presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Colombia está de moda ya. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' liquidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todos juntos. Colombia. Que el café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La adecuada disposición de residuos voluminosos como muebles, colchones y otros ensedes es responsabilidad de cada uno. Tres toneladas diarias son extraídas de los canales de agua. Por eso evita arrojarlos de manera irregular. Recuerde que esta es una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. City Soccer. Las mejores canchas al sur de Cali. Al sur de Cali. Grama sintética en perfectas condiciones. Zona de comida. Iluminación LED de última tecnología. Donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos. Ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017. Reserva ya. Carrera 125, número 1959. 317-3725-231. Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer. Las mejores canchas al sur de Cali. AG Montajes. Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes. Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes. Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales. Clientes como Megatienda Fabi Sport, Leco Sportif, Crocs, Super Mascotas, Payless. Dan fe de nuestro compromiso con su marca. Contáctanos al 315-559-1670. AG Montajes. Hola, soy Teo Gutiérrez. Los invito a que escuchen Deporte en Común, Deporte para Todos. Lo mejor de Cali. Lo mejor de Cali. Un abrazo. Una 22 minutos. La última vez que Colombia hizo un mundial de natación con la dieta fue en 1995. Ese día Colombia ocupó el cuarto lugar, honroso cuarto lugar. Porque ser cuarto en el mundo definitivamente es un extraordinario puesto. Pues bien, hoy tenemos la posibilidad de nuevo de hacer un nuevo mundial. Y José Figueroa nos trae un invitado muy, muy especial a esta hora aquí en Deporte en Común, Deporte para Todos, José. Así es, director. Se trata de Francisco Méndez. Profe, bienvenido. Es un placer, un orgullo que sea usted quien engalana esta emisión en el día de hoy con su participación. Y bienvenido y hablemos la importancia de lo que fue hoy el lanzamiento de este campeonato mundial de natación con la dieta. Bienvenido, profesor Francisco Méndez. Profe. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy tenemos el lanzamiento del campeonato mundial que se va a realizar del 18 al 20. La ciudad de Cali. El campeonato mundial de natación con aletas en categoría abierta. Profe, hablemos cómo está la selección, cómo están subdirigidos para enfrentar este gran evento mundial que se llevará a cabo, obviamente, del 18 al 28 del mes de julio en las piscinas Hernando Botero o Virne. Sí, señor. Tenemos en este momento una selección de 17 deportistas en la categoría mujeres, en la rama mujeres, y 17 hombres en la rama masculina. En la selección tenemos un equipo muy fuerte, estamos muy bien preparados y vamos con toda la mejor energía para representar al país de la mejor forma posible y dejarlo más alto del país en el juego. Profe, usted como director técnico, como entrenador de la Selección Colombia de natación con aletas, ¿cómo se siente? ¿Cómo está el grupo? ¿Y en qué están haciendo más hincapié en los entrenamientos y de cara a este gran evento? Sí, hemos hecho una preparación muy ardua a través de los últimos cuatro años, con miras a los Juegos Mundiales, que también son este año, y finalizando el ciclo con el campeonato mundial aquí en la ciudad de Cali. Tenemos deportistas muy fuertes en las pruebas de velocidad, de tal manera que vamos a estar metidos en la mayoría de las pruebas individuales de 50 hasta 200 metros y en las pruebas por equipo. En las pruebas por equipo, en el caso de los relevos de 4x100 y 4x200, tenemos un equipo supremamente fuerte, con una posibilidad de resultado grandísima, al igual que en la ciudad de reloj de 4x50 combinado, visto que tenemos dos hombres y dos mujeres cada vez en la distancia. El equipo se encuentra en el medicamento muy fuerte y preparado para el asistir. Bueno, hay una ventaja, profesores, que usted tiene ahí, atletas que ya fueron campeones del mundo y que batieron récord. Está Mauricio Fernández, está Juan Ocampo, está Grace Fernández, está Paola Aguirre, deportistas que han dejado su huella y que van a rodear a esta nueva camada de nadadores que van a tener que responder por el país precisamente en este Mundial. ¿Cuál es la modalidad más fuerte en donde Colombia se va a sentir, en donde va a hacer pesar su categoría y qué récord podemos marcar esta vez en el Mundial, profesor? Se te escuchaba muy lejos, no te entendí bien la pregunta. Sí, le daba la lista de los deportistas campeones que están con el equipo, el caso de Mauricio, el caso de Juan y el caso de Grace y el caso de Paola. Y le preguntaba sobre qué modalidad es la más fuerte para Colombia y qué récord podríamos marcar, profesor. Sí, en este momento el caso de Mauricio, Mauricio tiene el récord mundial absoluto de 50 metros. La idea es ratificar su fortaleza, ¿cierto? Necesitamos estar dentro de la medallería de las pruebas de 50 metros en superficie, que es nada de 50 metros en apnea. También el compito y una prueba de 100 metros en inmersión, donde es muy fuerte y esperamos ratificar el liderazgo a esa distancia. Hemos hecho esto desde competencia en esta semana, y ellos se encuentran en una muy buena forma deportiva. También tenemos a Juan Fernando en 200 metros, en una prueba de 200 metros, también, al igual que Mauricio ha venido con una muy buena evolución del rendimiento, él actualmente es el poseedor del récord mundial de 200 metros de superficie. Y, igual que Mauricio, ha venido con una mejora significativa y esperamos estar en la medallería en esa distancia también. Eso como pruebas individuales. En el caso de las mujeres, tenemos mujeres muy, muy fuertes en este momento, como don Grace Fernández, Paula Aguirre también en pruebas individuales, entonces, en 100 metros. Esperamos hacer la pelea, pues, en la medalla y en las distancias también con las mujeres. Profesor, lo he escuchado hablar y me ha hablado de las pruebas de velocidad. ¿Cómo está el equipo para las pruebas de largo aliento? En las pruebas de largo aliento tenemos un equipo fuerte, pero estamos, la idea con ese grupo de fondo es estar dentro de los ocho primeros de cada una de las distancias, ya sea en 800 ni 500 metros, están en las finales, con algunos de los nadadores que tenemos planificados, donde podemos hacer más énfasis, donde tenemos nadadores muy fuertes también, es en la prueba de medio fondo de 400 metros. En 400 metros tenemos un nadador muy fuerte, con un resultado deportivo muy bueno, sino lo que hace poco pasó de juvenil a mayores, y acaba de ganar una Copa Mundial en Europa, viene muy fuerte, y esperamos con este nadador que se llama Jotra Tienz y Aldo, obtener un muy buen resultado para Colombia también, y ser una sorpresa en esa distancia. Profesor, ¿con qué países se va a pelear el Mundial? La disputa de las medallas, esta vez está ahí como en varios países, Alemania viene muy fuerte, ha traído un equipo que ha venido ganando en los campeonatos europeos, y viene fuerte en tránsito de los relojos, también el equipo de Hungría, tienen nadadoras con un resultado deportivo muy fuerte, en 50, 100 y 200 metros de alejas, y han mejorado muchísimo en el tema de los relojos, entonces el equipo de mujeres de Hungría viene muy fuerte, también el equipo de China, el equipo de China siempre ha sido muy fuerte en mujeres, entonces las rivales a vencer ahí está fuerte, también está el equipo de Ucrania, el equipo ucraniano siempre ha estado marcando la pauta a nivel internacional, entonces ese equipo definitivamente que siempre hay que tener un presente en cada una de las individuales y por relevos. Corea, Corea también viene haciendo unas marcas significativas muy importantes desde el año pasado hasta este año, lo cual va a estar apretado para nosotros y para todos realmente, el campeonato va a tener un nivel muy alto, muy alto y va a haber una exigencia grandísima para nuestro equipo. Sí, los asiáticos definitivamente son muy disciplinados, tienen una cultura impresionante. Nuestro compañero Jason Moreno tiene una interrogante, profesor. Hola profesor, con el cordial saludo. Profe, ¿cuántos vallecaucanos se encuentran en la selección? En este momento tenemos 8 atletas mujeres vallecaucanos, y tenemos 9 atletas hombres vallecaucanos, o sea que tenemos en total un 50% de la delegación nacional. El otro 50% tenemos nadadores de las regionales de Antioquia, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Bogotá, y Neta. Qué bueno. Al final, ¿cuántos países vienen? Hasta el momento he confirmado 35 países, hasta este momento. Estamos todavía esperando que confirmen otro país que están pendientes. El tema de inscripciones hasta el 1 de julio, o sea que todavía faltan bastantes días de confirmarlo, entonces esperando que ratifiquen su asistencia. David Filippo Campo, también nuestro periodista, es un mundial de natación que estamos viviendo, y queremos preguntarle, profesor, muchas cosas. Gracias, Eber. Cordial saludo, profesor. Quería preguntarle, aparte de Colombia, ¿cuál ha sido el país que ha tenido mayor avance, precisamente, en esta disciplina de la natación con atletas? Pues históricamente, Argentina siempre tenía nadadores buenos, pero en el último año hacia acá, ha mejorado muchísimo, al igual que Hungría. Son países que han mejorado su evolución de rendimiento de una forma altísima, tanto que han hecho marcas mundiales, ahorita en medio fondo, en pruebas de velocidad, en pruebas de manuaretas, han hecho récords mundiales. Y en el caso de Alemania, recientemente hizo récord mundial, uno de los alemanes. Entonces, esos dos países específicamente han mejorado muchísimo. Italia es uno de los países que ha mejorado, ¿sabes? Ya ha bajado un poco el nivel, esperamos que para este campeonato a ver cómo viene el esfuerzo. Tenemos como la expectativa en eso, porque ellos han mejorado mucho en el campeonato de aguas abiertas, y en piscina estamos esperando a ver cómo viene para este campeonato. Una treinta y tres minutos, es decir, que nos separan veintisiete minutos de las dos de la tarde, y estamos en directo con Francisco Méndez, entrenador de la Selección Colombia de natación con aletas. Profe, en este mundial, con estas potencias, ¿a cuántas medallas estaría aspirando Colombia? Y, ¿han tenido usted la oportunidad de ya ir tanteando cómo está la piscina Hernando Dutero donde se llevará a cabo este certamen mundial? Sí, esa es una pregunta muy fuerte y muy importante, pero lo que tenemos pronosticado desde la parte técnica es estar en siete finales en el pueblo, con posibilidades de medallas de oro, plata de bronce, realmente está muy apretado. Hay pruebas, por ejemplo, en las que estamos a una décima diferencia entre una hora y otra, y hay seis, siete más horas con esos tiempos, así. Entonces, realmente el tema de la medallería está difícil decir, no, vamos a ganar cuatro medallas de oro, cinco medallas de oro, dos medallas de oro. O sea, está muy, muy, muy difícil de decirle vamos a ganar a la fija, o sea, no, está complicado. Pero lo que sí sabemos es que vamos a hacer nuestro nuevo esfuerzo y la vida es lo más de la medalla de oro, tanto en 50 en apnea de hombres, 50 en apnea de mujeres, en 200 metros de perfil de hombres, en los retos de 4 por 100, 4 por 200, tenemos un equipo súper fuerte, pero está difícil, está duro, duro como tiene que ser un campeonato mundial donde todas las delegaciones se prestaron durante tanto tiempo para esta competencia. Pues profesor Francisco, 27 años después, en 1995, Colombia hizo aquí el mundial y 27 años después vuelve a realizarlo y la fiesta, yo cuando hago la fiesta quiero que mi familia pase bien en la fiesta, que no la vaya a pasar amargada, o sea que si vamos a hacer la fiesta, vamos a ganarnos la fiesta y vamos a pasar la buena y yo sé que va a tener, como siempre, esta es una ciudad que tiene cultura deportiva, va a tener la presencia del público que va a ir a disfrutar, los niños, los padres, en fin, las familias, a disfrutar de este evento bellísimo, es un mundial y van a sentir el respaldo de toda la gente de Cali, de Colombia que les va a apoyar y que los va a rodear como lo merecen porque ustedes tienen campeones del mundo y tenemos ahí gente de talante, de mucha capacidad para sacar el país adelante, así que muchos éxitos, José, vamos a seguir hablando siempre con usted antes de que vaya llegando el mundial, que nos vayamos acercando y hablar con los deportistas para ir ambientando todo y para ir acompañándolos también en este evento que es bellísimo, de mi parte muchísimos éxitos profesor y felicitaciones por todo este trabajo que han hecho. Muchas gracias por la invitación y esperamos tener un muy buen acompañamiento de parte de todos porque realmente lo vamos a hacer muy bien como a ver la mano de campeona. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo y que la pase bien José. Sí, simplemente para despedirle agradecer al profesor Francisco Méndez por haber aceptado esta invitación, esta comunicación con Deporte como un deporte para todos y es que para cerrar ya, profe, la localía pesa, Cali, Capital Deporte de América y estar en nuestra casa enfrentando este gran evento orbital creo que también suma puntos. Así es, vamos a hacer la casa como es lugar, vamos a entregar lo mejor de nosotros y realmente vamos a representar al país y al Valle del Cauca de la mejor manera posible. Vamos a sacarla del estadio con este campeonato. Profe, por último, la pregunta es ¿cómo han visto, tiene la oportunidad usted de tantear cómo están las piscinas de Hernando Botero o Virne? Sí, tuvimos el campeonato nacional hace un mes, justamente lo planificamos de esa manera para mirar cómo estaba el escenario y en qué condiciones se prestaba para los nadadores y realmente es una piscina muy rápida, es una piscina muy buena, nos gusta mucho competir en este escenario. Este escenario está en las condiciones para la competencia. Profe, muchas gracias, muchas gracias por atender a Deporte en Común, Deporte para Todos y continuamos, como lo dice nuestro director Eder Montoya en este proceso para ver cómo se siguen obviamente arreglando las cargas de aquí al Mundial al 18 del mes de julio. Bendiciones. Muchas gracias. Perfecto, gracias al técnico, gracias José. Vamos a noticias a esta hora, Felipe. Así es, le hablo entonces de los Juegos Bolivarianos porque el Comité Olímpico Colombiano comunicó que la boxeadora Ingrid Valencia y Carlos Alberto Ramírez, el de Bicicross, el de BMX, serán los abanderados de la delegación colombiana en estos Juegos que se disputarán en Valledupar. Valencia llega a estas justas después de ganar la medalla de plata en el Mundial de Boxeo que se desarrolló en Turquía. Ahora, como ya le dicen, ya no se llama Turquía, ¿usted sabía de eso, de ver? No, ¿cómo se llama? Se llama Turquíe. Vea pues. Porque el presidente de Turquía hizo cambiar el nombre del país por un problema de la... Pero no es porque se ha metido ahora la OTAN ni nada. no, 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 es que cuando cuando usted en inglés dice Turquía, o sea, el país, que es Turkey y resulta que eso hace conflicto con la palabra pavo que es Turkey en inglés. Entonces, para diferenciarle, dijeron eso, que era para acomodarlo también a la cultura de ellos, bueno, cosas así que hacen ellos. Por su parte, Carlos Ramírez cuenta con dos medallas de bronce en los olímpicos a ocupar el tercer cajón del podio en Río 2016 y en las pasadas de Tokio 2020. Y lo que ya les había comentado desde hace unos programas atrás es que el 50% de la delegación al menos han estado en una justa olímpica. Otra noticia, Jason. Lebron James fue cuestionado en qué equipo le gustaría jugar de los que están jugando los playoff. El jugador dijo sería los Golden States. Me encantaría tener una pelea de palabras con Draymond Green y me encanta cuando alguien me maldice, señaló el Rey. También ha dicho, anteriormente, le gustaría tener como compañero a Stephen Curry. No sé qué tan bueno sería la llegada de Lebron a los Golden. A los Warriors. No, los buenos jugadores caen en todas partes. Sí, claro. Uy, ese es un jugador espectacular. Pero como sabemos que ahí manda Stephen Curry. Sí, pero bueno, ahí está la capacidad del técnico de manejar esos 12 killers, ¿no? Referente a esa declaración de Lebron Curry dijo no, yo estoy bien. Es que Curry es mucho jugador también. Son jugadores distintos. Sí, claro. Uno puede jugar de poste alero y otro puede jugar de guardia alero. Curry puede jugar de guardia alero porque es una capacidad técnica impresionante y Lebron puede jugar de poste alero impresionante entrando por la franja. Es una cosa definitivamente sensacional. Noticias, Julián. Así es, pero Andrés tiene un invitado primero. Ah, sí, Andrés vamos con él unos 35 minutos. Gracias, Julián. A esta hora nos atiende el periodista peruano Jean-Pierre Maraví, periodista del medio Infobae para hablar del partido entre Perú y el combinado de Australia por el repechaje rumbo al campeonato del mundo. Pero antes quiero entrar con esto, Jean, por este tema de Bayron Castillo. ¿Ustedes tienen alguna información en donde diga que de pronto las fechas pueden ser modificadas del repechaje? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todavía no nos han dicho nada sobre el tema de que se puede modificar la fecha del repechaje. Hace un momento volví a escribir a la adobada de Bayron Castillo y él sigue aduciendo que el jugador es ecuatoriano porque decía que este tema ya seguía manejando desde hace tiempo y que inclusive tuvo que pasar por el tema legales de Ecuador para edificar sobre su nacionalidad y él confía en que sería favorable a favor del jugador. Por eso que se demoró bastante tiempo también en jugar en la selección y justo cuando agarra su mejor momento en Barcelona de Boyaquil es donde fue convocado por Gustavo Alfaro y por el momento que estaba en el jugador y el abogado con los documentos que me pasó aduce que el jugador es ecuatoriano. Correcto. Don Eber, salude al colega Jean-Pierre desde Perú, señal. Me gusta el saludo para Jean-Pierre. Me gustaría primero a Jean-Pierre no sé si se lo tiene a la mano Andrés estoy aquí con David Felipe buscándolo leer lo que dice el periodista de Televisa lo que lo que forma de Teleazteca a ver qué dice el periodista de Teleazteca. La noticia dice así después de semanas de tensión la FIFA ya habría determinado que Ecuador quedará fuera de Qatar 2022 pues su lugar le sería otorgado a Chile por Bayron Castillo. La selección de Ecuador parece que quedaría fuera del Mundial ya que se habría confirmado que Bayron Castillo jugador envuelto en polémica falsificó sus documentos de nacimiento y sí es colombiano por lo que Chile estaría entrando al Mundial pese a haber sido sexto de Comebol pero aquí la información está mal porque el que hoy es esto fue Colombia. La FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días es decir el próximo viernes pero de momento ya se habría filtrado lo que dirá su comunicado ya que tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del fútbol la eliminación de Ecuador parece inminente Jean-Pierre Perú no tiene ninguna confirmación de nada en estos momentos Perú está cumpliendo con amistosos y camino a Catar es lo que tienen ustedes ¿no? El día viernes Perú está viajando a Catar Gareca ya está en Catar inclusive presencia un partido entre Australia y Emiratos Árabes unidos junto a Néstor Bonillo su preparador físico y ya está toda la logística para el partido el día lunes a la una de la tarde contra Australia pero como te como le volvía a decir yo hace hasta hace dos días hablé con el abogado de Baylor porque como trabajo en un medio que es masivo internacional como es Infobae no solo nos enfocamos en temas de Perú ¿no? y él me ratificó lo que le decía en un primer momento desde el enlace buenas tardes entre todos con todos los colegas ¿no? y con sus oyentes y me pasó documentación inclusive donde ellos digamos por su parte legales son tranquilos ¿no? por eso me sorprende porque inclusive como dice el colega no quedaron sextos ¿no? sino Colombia fue el que quedó sexto pero esperemos ¿no? porque el comunicado sería el 10 de junio por lo que tengo entendido la decisión de la FIFA Sí, porque es que Jean-Pierre yo decía una cosa ahora arrancando nuestro programa Deporto en Común decía si la FIFA va a fallar tiene que fallar antes de que juegue Perú porque si el payo se da en contra de Ecuador Perú va directamente al Mundial no tendría que jugar el repechaje y quien tendría que jugar el repechaje es Colombia o Chile con lo que determine FIFA ¿no? No, creo que cuando en este caso si es que falla a favor de Chile Chile estaría arriba de Perú por diferencia de goles pero depende también cuánto le da si es que todos los partidos pierden Ecuador pero me parece extraño porque como le vuelvo a decir ver la seguridad de un abogado que ya tiene tiempo manejando a Bairro y que diga que es ecuatoriano inclusive en Barcelona en el club donde digamos ha agarrado el apogeo futbolístico este nivel que ha tenido para que lo llevan a la televisión está como colombiano perdón, como ecuatoriano y hay periodistas que han cubierto desde esos años inferiores y también siguen ratificando esa información ¿no? Por eso me parece como te digo el abogado me dio todos los documentos y señalan que él es ecuatoriano ¿no? por eso que se demoró en ser convocado porque siempre hubo ese tema con el homónimo ¿no? de otra nacionalidad No, aquí Jean Pierre aquí hablamos con un periodista ecuatoriano de la televisión ecuatoriana yo le creí porque yo creo de la gente hasta que no me demuestre lo contrario y él me contó una novela impresionante que el papá el papá de este muchacho tiene otros hijos y que siempre a los cuatro hijos les colocó el primer nombre Bayron y después Bayron el segundo uno se llama Bayron José otro se llama Bayron Alberto otro se llama ¿cómo se llama? Bayron Andrés y bueno entonces que están equivocados con el Bayron que si nació en Colombia y que de eso se ha pegado Chile sin embargo he conocido que Chile tiene un abogado prestigioso brasileño que es una fiera como se dice aquí en Colombia es una fiera que es el que ha movido todo esto en FIFA y que ha asegurado que definitivamente Ecuador tiene perdido su derecho a ir al mundial es la información que conocemos nosotros y aquí estamos hilando muy delgado Jean-Pierre ¿por qué? porque el presidente de la Federación Colombiana de Pútbol después de que Colombia quedó eliminada por Perú que perdió aquí 1-0 en un partido vergonzoso frente a Perú porque tuvo para hacer muchos goles y se los comió y después Perú en un contraataque lo líquido dijo nosotros no vamos a escoger técnico ahora no tenemos afán podemos mover el mundial y después del mundial o sea para el próximo año veremos a ver qué técnico traen pero nos sorprendió la Federación en estos días cuando eligen a Néstor Lorenzo como técnico de Colombia entonces aquí se está hilando muy delgado que alguna información llegó de FIFA que le dijo a la presidente acuadre una selección esténla moviendo porque algo puede pasar Jean-Pierre creo que le cortó Andrés que está ahí comentado no, no sí, sí, sí disculpe le estaba justo pasando al colega la información que el abogado me había pasado los PDF de los documentos ahí él si gusta lo puede decir este claro lo de Néstor Lorenzo creo que a muchos le ha causado sorpresa justo vi el tweet porque es asistente técnico de Peterman y consideran que lo que ha hecho en lugar quizás todavía no es viable para llegar a una selección pero sin embargo como usted sabe a nivel Perú los clubes o sea si no estamos cambiando el tema no han dado la talla y Néstor Lorenzo ha sido un revolucionario porque ha confiado en gente joven chicos de 18 19, 20 años para potenciarlos y armar una muy buena camada interesante con jóvenes de producción que lo ha conllevado a que juegue octavos de finales sudamericanos pero justo le pasé al colega ahí la información que el abogado me había mandado los PDF y un poco explicándome el audio si gusto también se lo alcanzo de lo que él hablaba de lo que él mencionaba colega yo le quiero preguntar una cosa bueno ya hablando otra vez del tema de Bayron Castillo usted decía ahora que en caso que la FIFA falle le pueden dar puntos a Chile en ese sentido pero reglamentariamente eso se puede hacer hay un estatuto dentro de FIFA que le permitiría darle los puntos no solamente a Perú sino a los rivales con los que jugó Bayron Castillo siendo seleccionado de Ecuador eso sí no sabría decirte porque eso lo que yo te digo fue lo que yo recuerdo fue que un informe sacó acá en Perú un canal importante que siempre saliera en los mundiales que decía que si es que en el hipotéctico caso que saliera a favor de Bayron que es colombiano y que todos esos partidos que él jugó los perdería y sumaría en puntos los que los que jugaron contra ese rival y en este caso Chile le estaría empatando a Perú puntos pero le estaría ganando en diferencia de goles por eso que se mantendría todo normal y que Perú estaría yendo el repechaje normal fue lo que sacó el informe de este canal lo que nosotros agrivamos como medio como saben extranjero fue hablar con el abogado y hablar con algunos digamos directivos de Barcelona porque usted sabe cuando fichan a un jugador siempre ven el tema de nacionalidades para ver el cupo de extranjeros el carnet de cancha y todos esos papeles y como le dije en un primer momento el abogado siempre dijo que él era ecuatoriano y me pasó esos documentos donde había salido que había sido el fallo favorable y que la justicia ecuatoriana reconocía a Bayron Presido como ecuatoriana sino que hay una parte de la reglamentación de FIFA que tuve la oportunidad de leer precisamente esta mañana con relación al tema y ahí dice que si en caso de haber una alineación indebida de un jugador sea el que sea de la selección que sea el club rival o la selección rival tiene tiempo solamente 24 horas después para poder ejercer una demanda precisamente del encuentro entonces por eso le preguntaba ese tema también porque reglamentariamente desaparece que debe ser 24 horas después y como todo este escándalo y toda esta situación pasó fue unos meses después de los partidos entonces no sabemos si Chile claro esa es la otra cuestión si realmente Chile eso haya hecho la demanda eso no se sabe ¿no? Jean-Pierre pero eso pasó en el TAS ¿no? recuerden en el 2018 cuando Perú por una alineación de Nelson Cabrera el paraguayo boliviano Chile reclama y Perú digamos gracias a ese reclamo juega el repeche contra Nueva Zelanda ¿no? y va al Mundial porque fue justo como dice el colega Cabrera el reglamento FIFA dos días después del partido de esa fecha eliminatoria si no me equivoco de los partidos de ida todavía no se juega la segunda ronda que conllevó a que Bolivia perdiera el partido por wall cover ¿no? por una mala alineación de Cabrera perfecto bueno vivamos el momento y lo que hay hoy ¿cómo siente Perú? ¿cómo sienten ustedes los periodistas en Perú el rival Australia frente a Perú para buscar etiquetas mundial? en realidad Australia es un equipo siempre físico ¿no? pero lo que he podido averiguar es que este Australia es un poco más débil de lo que fue en Rusia 2018 tanto en nombres como en colectivo ¿no? tiene un nuevo técnico que ha sido muy cuestionado porque en los partidos de marzo hubieron jugadores que no quisieron jugar en la selección porque un caso muy curioso uno de los jugadores tenía una boda y por el tema del COVID había prolongado la boda y desistió jugar esos dos partidos de marzo para casarse lo cual fue muy criticado en la prensa australiana ayer le costó un poco digamos poder ganarle a un rival como Emiratos Árabes y en cambio Perú digamos colectivamente tiene un ya trabajo de mucho tiempo si bien es cierto el once ha ido variando en cuanto a nombres el estilo de juego y digamos el concepto de lo que quiere Galeca en su equipo se mantiene eso hace que podría tener una ligera ventaja entre los rivales australianos igual es un partido va a ser muy físico el tema del calor también va a ser influyente porque los jugadores peruanos no están la mayoría no juegan en el local entonces no están concentrados a jugar a altas horas de calor André Carrillo que juega o Cartagena que juega en Catar perdón en Gato Saraj y el otro en la de Saúlí nosotros quizás no tanto pero hay mucha entusiasmo hay mucha gente peruana en la barra que está viajando el día de hoy en la noche para estar a la televisión en Catar y hacer sentir desde las tribunas su entusiasmo y alegría por ver por segunda vez consecutiva a Perú en un mundial ya que Galeca ha hecho lo imposible de poder un grupo un país formar jugadores disciplinados con convicción con hambre de gloria y que les ha permitido obtener resultados importantes porque nada de eso hubiese sucedido si Perú no le ganaba a Colombia el 1-0 en Barranquilla o ganaba en Quinto o ganaba en Caracas porque lamentablemente en el local le costó algunos partidos la derrota contra Chile la derrota contra Brasil que digamos dejaron un sabor porque se esperaba más de la selección ¿no? Claro Jean-Pierre muy completa la información muchísimas gracias y bueno esperaremos entonces a ver que se determina que se conoce en torno a este caso tan sonado que se ha convertido en una novela muchísimas gracias Jean-Pierre un abrazo gracias por digamos por la invitación y bueno esperemos que al final la pelota no se manche tanto en los temas legales hay que siempre ser cuidadosos con el tema de esto de los cardes de las nacionalidades porque al final digamos por alguna mala decisión pasó Bolivia con Cabrera ahora si es que el abogado quizás de este chico Bayron no está en la razón y Ecuador pierde Ecuador perdería ir a un mundial cuando en la cancha digamos hizo los méritos para poder ir pero bueno esto también sirve como un precedente para que se puedan manejar mejor las cosas y gracias por la invitación y esperemos que al profesor Lorenzo le vaya bien con Colombia porque como le decía en un sitio acá en Perú le ha dado mucha oportunidad a gente joven ha hecho que los clubes peranos quizás le limpen la cara porque los clubes importantes como Alianza no vieron la talla internacional y pelear deben ir haciendo un trabajo de sus dos años consecutivos perfecto gracias a Jean-Pierre gracias a Andrés ahí está ahí está la información esperaremos a ver que más información llega sobre esto diga Andrés Don Eber una noticia de último momento y que estábamos anunciando ayer con David Felito Ocampo se acaba de confirmar Sebastián Leito no sigue en Deportivo Jali correcto sí también en un secreto a Voces ha llegado a un acuerdo en la parte económica y el chileno regresa a este juego sobre los fías con el deudamel también trajo un jugador sin el nivel para jugar en el equipo deportivo Jali esta pausa ahí venimos Camina San Antonio Camina San Antonio la Copa Libertadores y la Copa Libertadores Intercontinental llegaron a nuestras vitrinas y en este 2022 en este 2022 podrás jugar con los campeones si quieres hijos o familiares de 5 a 15 años esperamos en la Escuela del Fortín ubícanos vía el Callejón Universidad San Martín Olmiguero vía Puerto Tejada mayor información 317-409-3207 Escuela Vélez el Fortín de los Campeones AG Montajes si quieres aumentar las ventas de tu negocio AG Montajes si quieres darle a tu negocio una imagen impactante AG Montajes diseñamos fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como Megatienda Fabi Sport Leco Sportive Crocs Super Mascotas Payless dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctonos al 315 559-1670 AG Montajes City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali programa sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-3725-231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali no se deje engañar la Secretaría de Vivienda alerta sobre la venta irregular de predios en el corregimiento de Navarro y el Carillón del Río Cauca infórmese con las autoridades competentes antes de comprar y denuncia personas inescrupulosas que estafan a la comunidad un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial chipichape consultorio 632 teléfono 659-2059-369-7036 celular 315-202-8267 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y el whatsapp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes hola un gran abrazo para todos les saludo Rafael Dudamel bien Dudamel atrapa agarra la pelota para hacer el destaque de meta quiero invitarlos a escuchar deporte en común deporte para todos una de la tarde 56 minutos Busqued le ha mandado un mensaje a la porta me gustaría que el presidente me dijera a mi diferente la situación de mi sueldo no tener que informar por segunda o tercera personas ha dicho uno de los capitales de Barcelona que están dispuestos a no permitir que el saludo se le rebaje porque ya lo hicieron con motivo de la pandemia y me colaboraron en el club así que eso está generando un malestar al interior de Barcelona noticia de la WP así de ser le hablo entonces de la vuelta a Colombia en bicicleta recordemos que se cumplió entonces una etapa más de la competencia aquí ya tengo los daticos precisamente el ganador fue el señor Cristian el señor Juan Pablo Sosa del equipo Deportes Boyacá Avanza esta fue la etapa número 6 que recordemos tuvo un recorrido de 202,6 kilómetros entre Río Negro y La Dorada larga es de la larga es que hubo varios atletas que por el tema de hipotermia por el frío que hubo en ese momento durante la etapa se retiraron de la competencia ¿en serio? sí señor ¿aquí en Colombia? sí señor yo recuerdo a partir de las 10 Martín Revírez llegó pasó la sentencia ganó la opinión y lo tuvieron que bajar de la etiqueta porque estaba completamente congelado encalambrado pero no con hipotermia igual lo bajaron le permitaron los primeros auxilios campeón ya de la opinión pero yo no sé Dios que es tan grande con estos muchachos que pudo resistir y pasar la base de la sentencia pero lo tuvieron que bajar de la etiqueta porque estaba completamente del frío engarrotado pero aquí en Colombia que sucede eso sí es curioso sí es curioso el invierno está duro está fuerte el invierno está fuerte sí la verdad es que está fuerte es que Dios tiene que ir en las imágenes precisamente de ayer y fue totalmente lluviosa la etapa o sea fue la verdad complicado y más de uno por no decir que ahí todos los ciclistas estaban con con sus chamarras y con sus chaquetas pues por así decirlo hay un sitio hay un sitio para la dorada hay que pasar por Santa Bárbara sí la dorada por esa parte por ahí uno pasa por ahí por ahí pasa uno en bus para ir a Medellín y eso siempre hay eso está nublado completamente y eso es un periodo pero no se acuerda que los vidrios se empañan completamente porque el periodo es muy fuerte y ahora con el invierno pues debe ser mal ¿no? sí totalmente o sea la salida fueron casi 30 sí algo así porque comenzaron 174 ciclistas o sea que ahora ya después hay unos 120 por lo menos sí señor a ver sigas sí señor cierro entonces con la información el ganador entonces Juan Pablo Sosa del equipo Indeportes Boyacá segundo David Canastug de Alcaldía de La Vega y tercero el ex Julajug no me pregunte los periodos son iguales parecidos porque aquí sale así y la verdad me pareció muy curioso precisamente y cuarto fue Alexander Hill del equipo Orgullo Paisa en este momento el líder de la competencia sigue siendo Cristian Rico del equipo Colombia Tierra de Atletas segundo Hernando Borges a 40 segundos y tercero Rubén Acosta del equipo EPSA a 48 segundos pero estaba muy volátil ese liderato de la Vuelta a Colombia sí pero Rico lleva ya dos etapas seguidas como líder pero dos etapas normales ya llevamos cuántas etapas llevamos como seis imagínate ah bueno perfecto noticia Jason en las últimas semanas el matador Edinson Cavani ha sonado para clubes como Monterrey Cruz Azul y Toluca siendo una realidad que tiene propuestas formales para jugar en el fútbol mexicano de cara a la apertura 2022 lo reafirmó el representante dijo que sí pero la prioridad de Cavani es quedarse en Europa pero el medio hermano dice que que no descarten esas posibilidades correcto noticia Julián así es más información ahora sigamos con el tema de los partidos porque ya está en la recta final de nuestro fútbol colombiano ya el tema de los parangulares porque hoy Millonarios va a enfrentar a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín a las 6 y 15 de la noche y un Caramanga Atlético Nacional al otro partido interesante que será entonces en el estadio Alfonso López a las 8 y 15 de la noche esto por el grupo A Junior tiene que ganar hoy si Junior le gana hoy a Millonarios chao eliminado exacto y Nacional visita a Bucaramanga ¿no? sí señor bueno Bucaramanga fue capaz de ganarle Junior a Bucaramanga entonces después de lo que pasó porque es que recordemos que el partido con Nacional de Medellín fue que le expulsaron el partido estaba 1-1 y le expulsaron un jugador a Bucaramanga Bucaramanga queda con tiempo el partido estaba 1-1 ya después del 1-1 es que después de que queda Bucaramanga con 10 que Nacional se monta en el partido y aprovecha los espacios y todo pero mientras estuvo 1-1 Bucaramanga hizo partido así que Bucaramanga que está vivo también hoy a morir esos partidos muy interesantes ¿qué horas tienen los partidos Julián? sí señor el de Millonarios contra Junior que es a las 6 y 15 de la noche y Bucaramanga Nacional a las 8 y 15 partidas de Bogotá hoy se podría encaminar Millonarios y mañana pueden encaminarse a Palima Millonarios tiene 3 bajas no puede estar Vargas no puede estar el delantero Heraso Heraso no puede jugar y hay otro jugador que no puede jugar son 3 jugadores que tiene importantes ah Vega pero Vega pero Vega hace rato hay otro jugador que no puede estar son 3 jugadores de los que ha venido jugando que Millonarios no puede contar con ellos Bravo para Gamero que no tiene una nómina muy importante y Bravo también por lo que hizo Junior en el partido en Barranquilla fue muy bueno si claro pero por descuido de Millonarios terminando el partido y se dejaron hacer ejegos de no pero en general el partido fue bueno de Junior ah no es que Junior perdón Junior se comió las oportunidades se las comió Borja claro Borja se las comió y por Junior no va Fernando Uribe en los convocados no lleva a Fernando Uribe ay 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 está lesionado o que e ver y por otra parte si Julián si por otra parte pues también tengo los partidos del día de mañana pero por el grupo B pues recordemos los compromisos también para todos los oyentes Equidad Tolima a las 6 y 15 de la noche también que será en el estadio de Techo Bogotá y Medellín Envigado también a las 8 y 15 de la noche entonces será el clásico joven paisa porque recordemos que en la primera vuelta pues Envigado empató el local ante Medellín ahora se invierte en los papeles y Medellín es el que recibe al cuadro naranja del estadio Atanasio Girardot Perfecto Noticia Andrés Don Ever el Chelsea prepara primera oferta oficial de 60 millones de euros por el defensa en el irlandés jugador de la Juventus Matic de Lick según informa Sky Sport Perfecto a ver que lo que dijo Busquets a ver si el internet nos facilita que ha estado hoy un poquito lento a ver que dijo Busquets no quiere abrir hablemos del equipo deportivo y a ver a ver si se abrió creo que no La situación del Barça económica está bastante grave si es más hoy ya confirmaron la primera venta que va a tener el conjunto Blaugrana vendieron a Ferran Chutgla uno de los canteranos delanteros que tuvo una buena actuación en los partidos de pretemporada del equipo barcelonista entonces fue vendido precisamente el jugador español así que esa es la primera copa hizo pesando para ir empezando a contratar no fue muy alto fueron como 5 millones de euros si exacto pues claro se llena el buche exacto Andrés si escuchemos a Sergio Busquets por acá perfecto señor Mota es lo que pase dentro del vestuario y del terreno del juego y solo te puedo hablar bien de él de cómo es de cómo se toman las cosas siempre atento siempre escuchando siempre profesional el primero en cumplir todo y un grandísimo jugador y gran compañero así que al final es el proceso de estar en una selección top de estar en un club top de tener mucha repercusión y de que esto es fútbol y hay que crear debates y bueno pues la habrá tocado a él independientemente de eso todos tenemos que mejorar y el que es muy joven pues también y nada más cosas que pasan en el mundo del fútbol Miguel Ángel Hola Sergio buenas tardes hoy gracias el día del COPE quería preguntarte también por otro compañero tuyo que ha jugado muchos años a su lado Gerard Piqué se ha hablado en los últimos meses de la posibilidad de que vuelva a la selección no sé si te gustaría y si sabes algo si él te ha dicho de que le gustaría volver no ni lo sé ni si lo supiera te lo diría porque es una cosa que tiene que decidir él y cuando él decida como ha dicho el seleccionador pues será uno más para poder entrar en las listas y eso pues pertenece al seleccionador y a partir de ahí pues si viene o no quedará en manos de él pero primero creo que Gerard se tendría que posicionar que creo que de momento no lo ha hecho aquí está hablando de expreso vamos a ver ni una cosa ni otra yo estoy ahí centrado en la selección he escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero pero no ha pasado ni una cosa ni otra así que yo estoy tranquilo centrado aquí y cuando acabe la temporada que son con estos partidos y y me vaya de vacaciones y vuelva pues no sé lo que lo que me dirán me gustaría me lo dijeran a mí y no que me enterara por otros lados pero yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a dar el máximo de mí pero tanto aquí como en mi club y nada más vamos con Ferran bueno que no nos han propuesto nada como he dicho que no sabemos nada más allá de lo que se puede escuchar por vosotros y a mí no me molesta nada son son parte del juego así que creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa mejor siempre directo y bueno ahí terminó sí esa parte faltaba en donde dice que no hay que le digan de frente y no a través de los medios que le van a tocar el sueldo nos metemos con el Deportivo Cali y David Felipe así es bueno vamos a hablar precisamente de la primera baja que ya confirmó el conjunto Deportivo Cali sería bueno que Andrés intentara ver si pronto el vicepresidente nos pasa no sé el presidente ha estado muy esquivo últimamente pero el vicepresidente a ver todos estos movimientos demandaría que alguien oficial del Deportivo Cali tiene la cara de contar en torno a esto si si me permite decir una parte del vicepresidente Luis Fernando Mera porque es que tiene que ver porque él manifestó que está en duda para el partido del clásico en Estados Unidos que aún no tiene la visa de algunos jugadores entonces están haciendo ese trámite para solucionarlo el tema para que los jugadores del Deportivo Cali puedan viajar y jugar en la amistosa Antiamérica en Estados Unidos sí bueno tenemos a ver confirmemos la bien con la voz oficial del Deportivo Cali mi querido Julián para saber qué va a pasar y qué haría el Deportivo Cali me sorprende porque Cali nunca ha tenido problema para ir a Estados Unidos de pronto pensaría más en América ¿no? que América siempre estuvo cuestionado para entrar a Estados Unidos por todo lo que ya sabemos pero el Cali siempre ha entrado a Estados Unidos sin ningún problema tendría que simplemente agilizar el problema o la situación de visa de Diego Andrés Don Aver esa entrevista es oficial el vicepresidente la dio a un medio de comunicación aquí en Cali lo estoy llamando y no me contesta entonces voy a seguir insistiendo pero esa declaración es oficial que está en duda el partido en Estados Unidos el clásico del Valle correcto correcto perfecto sigamos vale entonces esto fue lo que comunicó entonces el Deportivo Cali el día de ayer dice lo siguiente la Asociación Deportivo Cali informa a sus asociados hinchas medios de comunicación y opinión pública en general que de mutuo acuerdo con nuestro canterano Michael Ortega hemos dado por terminado su contrato de trabajo con la institución agradecemos a Michael su dedicación profesionalismo amor por nuestra divisa y su aporte para la consecución de la décima estrella verde y blanca deseamos a nuestro canterano los mayores éxitos en su futuro profesional buscando estadísticas de él en este segundo ciclo con el Deportivo Cali disputó 33 partidos marcó un gol que a la larga fue importante para la clasificación a cuadrangular usted lo recordará seguramente en el último minuto contra Águilas y también hizo una asistencia esta entonces es la primera baja confirmada de manera comunicada oficial de parte del Deportivo Cali entonces para la salida precisamente de jugadores y precisamente él en su cuenta de Instagram dio bueno su cartita de despedida es un poquito larga pero voy a decir rápidamente un par de cosas que creo no pero es muy larga ¿es una pastoral o qué? no léala dice lo siguiente llegó el momento me despido sin saber cómo pagarles todo el cariño apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar del equipo de mis amores el Deportivo Cali es el club que me iban a hacer como jugador profesional primero en el Pascual Guerrero y hoy en Palma Seca me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir campeón con el Super Deport con el Glorioso con este verde azucarero que siempre llevaré dentro de mi corazón en el Deportivo Cali crecí y seguiré creciendo no solamente como jugador sino como persona y pude brindarle lo que mejor sea hacer en la vida jugar fútbol dice esto caminante no hay camino se hace camino al andar esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos toca continuar quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada a los directivos departamento médico a mis compañeros a mi familia amigos y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los buenos momentos y en los no tan buenos partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mi como el buen hijo que sale de su hogar mi hogar el Deportivo Cali espero que sea solo un hasta luego para mi es una despedida con sabor agridulce me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad deportiva a otra parte los llevaré siempre en mi corazón Michael Ortega que bonito que bien grato agradecido muy bien exacto si porque cuando él se fue inicialmente que lo vendieron que estaba mucho más joven cometió unos desafueros desde México y hasta lanzó unos dardos hacia en su momento el presidente Everseline Navas y todas esas cosas y no presentó ni que la excusa y regresó y le abrió las puertas ahora ya más maduro es distinto y es diferente y lógico se nota más grato más reconfortado por todo lo que Cali le brindó exactamente entonces así en este orden de ideas entonces se confirma la salida la primera salida del conjunto verde y blanco otro jugador que también está obviamente en este tema de las salidas es Agustín Buletich él tuvo la oportunidad de hablar o nuestro compañero Andrés tuvo la oportunidad de consultarlo sobre el tema de contractual lo leo por acá Andrés si hágale listo dale perfecto dice lo siguiente bueno le preguntó Andrés precisamente por interno sobre este tema de la contratación dice lo siguiente le agradezco su consulta Agustín tiene el contrato hasta el 22 de diciembre y como corresponde a la gente de bien lo cumplirá si el club no lo quiere como he leído alguna información por allí extraoficial deberá complementar con lo que dice deberá cumplimentar esa palabra ahora está bien dicha no sé se equivocó cumplimentar cumplimentar creo que debe ser complementar si debe ser se equivocó ahí con el cambio la U por O dice deberá cumplimentar con lo que está escrito en el contrato que une las partes Buletich no irá a Pasto ni a ningún club pues es jugador de Deportivo Cali hasta que termine su contrato eso es lo que dice por un lado por el otro lado se le hizo la consulta también Andrés hizo la consulta con el presidente del Pasto porque recordemos que se hablaba de hacer un cruce entre Buletich y Mariano Vásquez uno de los estangueros del equipo Pastuso dice Mariano Vásquez tiene contrato con el equipo con Pasto hasta el 31 de diciembre la verdad no hemos tenido comunicación con el Cali por ese tema eso por otro lado y bueno ya con el tema que había hablado precisamente ahorita Andrés que lo dio de manera exclusiva el tema de Sebastián Leighton que no seguirá entonces más con el conjunto deportivo Cali recordemos que ese fue el pedido de Rafael Dudamel que ya lo había visto en Chile bueno toda esta cuestión y hay varios jugadores que están en carpeta hay un nombre que es Ex Deportes Tolima precisamente y que estaría al plan A para reemplazarlo y es el señor William Parra que en su tiempo también creo recordar había sonado en inicio de año creo que fue para el deportivo Cali no se había dado en su momento pero entonces en un alto porcentaje o lo que según se está investigando y hablando del tema podría ser el posible reemplazante de Sebastián Leighton bueno ¿se sabe que es esa de la posibilidad de que ganara? ah pues me llegó a Cali ya con todos los trastos sí llegó con todos los colotos ya está radicado aquí en Cali después de haber estado por Junior y por el exterior están sugiriendo la posibilidad de acercarlo hay un representante de él ayer lo decía precisamente Andrés Junior Portela que lo representa que está en esa posibilidad vamos a ver qué receptividad tiene por parte de la directiva del equipo verde y blanco así está la cosa ¿algo más? ¿ya vas a decir Andrés algo precisamente? no, sí o sea de pronto de pronto el representante de Agustín Boletis decía deberá cumplir con lo estipulado en el contrato de pronto estaba escribiendo y por fallas en el teclado en vez de decir cumplir se dejó cumplimentar entonces de pronto quiere decir deberá cumplir con lo estipulado en el contrato no, pero Andrés dice la Academia de la Lengua parece que aprueba la palabra cumplimentar o sea que se puede decir según me dice aquí David y ha consultado y entonces la palabra se puede aplicar o sea que está bien utilizada la verdad yo nunca la hubiera utilizado nunca la utilizaría pero si está bien y ahora como la Academia de la Lengua ha venido aprobando una cantidad se ha aprobado palabra macondiana si me dice usted no nos sorprende así es bueno cierro entonces con la información del tema de la selección colombia que está en este momento en el torneo morir reveló que jugará mañana a las semifinales a las 7 y 30 de la mañana ¿dónde se va a concentrar la selección colombia para la Copa América aquí? ¿la femenina? buena pregunta ¿sabe? yo diría que se puede utilizar la sede del Deportivo Cali sí claro podría ser la sede del Cali porque si no la utiliza Colombia una selección la va a utilizar Brasil cualquiera que venga para esta parte la va a utilizar porque es el mejor sitio de concentración tiene un hotel cinco estrellas yo lo conozco la verdad es una belleza ahí alejado de la ciudad con el río a sus pies los pájaros las aves en fin la naturaleza las canchas 12 que quieren cualquier cancha que quieran coger para entrenar ahí las tienen todas tienen área húmeda ahí hay un centro de alto rendimiento que el Cali creó que como el centro de alto rendimiento del Cali no es el de nacional entonces no le hicieron bombo a nivel nacional ni le hicieron imagen ni le hicieron uniforme especial pero Cali tiene un centro de alto rendimiento creado por el profesor Hernando Arias y en su momento el doctor Jaime Alvaracín yo lo conocí a nosotros nos invitó el doctor Álvaro Martínez precisamente a conocerlo y a inaugurarlo una tarde que la pasamos muy rica de empance y es un centro que tiene unos equipos que tienen equipos que valen millón y medio de dólares precisamente para controlar y medir precisamente los atletas tiene una piscina de hielo una cosa impresionante no, no, lo que tiene el Cali ahí es una cosa tremenda para formar atletas así que quien quiera quien deseche eso y si Colombia lo desecha pues problema de Colombia pero me parece que ese sería el sitio ideal para que Colombia estuviera concentrado así es bueno y finalizo entonces bueno con el tema del torneo Morir Revelo hay que decir que hay tres canteranos que podrían ser titulares mañana mañana 7 y 30 7 y 30 de la mañana si señor se enfrentará entonces a Venezuela buscando la final si ganan la final se enfrentan o a Francia o a México en la instancia definitiva recordemos México que también está ganando la cantera porque fueron subcampeones del mundo también México o campeones campeones exacto y Venezuela que fue su campeona también bravo así es y recordar entonces que hay tres canteranos del equipo deportivo Cali Daniel Luna Gianfranco Cabezas y Juan José Mina y también recordar entonces las cinco jugadoras convocadas a la selección de mayores para los partidos frente a Estados Unidos me llama la atención que hayan llamado más jugadores del Cali que de la América si pero prácticamente la base sigue siendo Cali si pero esto me llama la atención porque el campeón debería poner más jugadores exacto y entonces en este sentido y recordemos que los dos partidos serán uno en Denver y el otro en Utah esos serán los dos lugares donde van a ser estos dos partidos seguramente Estados Unidos va a llevar también la pesada como se dice para este encuentro importante y las jugadoras son Carolina Arias Yorelin Carabalí Linda Caicedo que también tendrá periplo seguramente en la selección sub-17 y sub-20 en los mundiales también la aparición de María Morales y de Tatiana Ariza y también en un ex deportivo Cali que es Sandra Sepúlveda que está en este momento en Israel con eso con eso los dos amistosos nos daremos cuenta para que están si claro si claro porque bueno si bien el rodaje como tal para Colombia de aquí a final de aquí a mediados de año es jugar contra Brasil claro que ahí donde se hace la exigencia de una manera para Colombia con esta generación tan buena que hay es por lo menos llegar a semifinales de la Copa Americana por lo menos Brasil definitivamente es el favorito vamos a ir a esta pausa si señor que paso con con estas jugadoras que no han vuelto a ser convocadas Isabel Echeverry Natalia Gaitán la misma Jorel Rincón jugadoras que la verdad fueron fueron la verdad vetadas por el técnico Nelson Abadía y la verdad que siguen estando en Londres es lo que parece es eso usted ya le respondió usted ya le respondió ellas siguen vetadas siguen vetadas y siendo buena jugadora y ayer que salió la lista fue lo que más criticaron ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tiene esas niñas? es que miras también así como hablamos de los jugadores de Colombia de las mayores también que miras las niñas que edad tiene también porque Jorel yo creo que está donando de los 30 años que es una de las más veteranas Jorel tiene 28 años ah 28 está todavía enterísima ¿me entiendes? Isabela Echeverry tiene 27 años no pero a diferencia de los hombres las chicas rinden a pesar de la edad que tienen y tienen unas cortos y Natalia Gaitán Natalia Gaitán tiene 31 años ella es la más ella es la más la médica perfecto vamos a esta pausa ahí venimos Camina San Antonio este sábado 11 de junio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche deja tu carro y ven a disfrutar de gastronomía artricultura en este tradicional barrio de Cali una actividad promovida por la alcaldía de Santiago de Cali Hola soy Leonardo Ortiz los invito a que escuchen Deporte en Común Deporte para Todos Limitación Total Limitación Total Doctor Antonio Joaquín García Urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales Centro Empresarial Chipichape Consultorio 632 Teléfono 659-2059-369-7036 Celular 315-202-8267 Cita previa presencial Antonio Joaquín García Urólogo cirujano En temporada de lluvias notifica los organismos de socorro si observas cualquier cambio en el terreno o en zonas de ladera y el nivel de los ríos o canales de agua lluvias La prevención La prevención estaría de todos Provenzaje de la Alcaldía de Santiago de Cali La Escuela La Escuela Vélez Arfil Cali busca talentos 309-3207 o al correo Vélez Arfil Cali arroba jibail.com Escuela Vélez Arfil Cali El Fortín de los Campeones La Mayabiel de Cali se transforma 90 mil millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de 400 kilómetros de vías principales y locales 73 barrios calenos serán beneficiados y 38 de ellos contarán con una intervención integral de sus vías Estas son obras de puro corazón Atún y Sardinas Rey del Mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar el Rey de los Atunes Hola mi nombre es Genesis Vegas jugadora profesional del Club Equidad Seguros y quiero mandar un saludito a Deporten Común 12-22 minutos noticia Jason a esta hora a la ley Gerón Roten el ex volante que jugó en el Paris Saint-Germain se despacha contra dos argentinos que no quieren dejar su lugar en el equipo parisino el caso es de Leandro Paredes y Mauro Aicardi que ya han manifestado públicamente que quieren quedarse dice Gerón que nos respeten por dos segundos tienen contrato vale pero no eres tú quien decide si te quedas o no se creen estrellas cuando no son nada la vergüenza no tiene límite estoy esperando a que se vayan algunos indeseables es Icardi mira Liberales si Icardi lo que dijiste Icardi como el cantante ah ok gracias por la corrección Icardi Icardi pero es que quien se va a querer de esa mina ¿quién se va a querer de esa mina que es Paredes en Germán como Villa en Real Madrid ahí se quedó hasta que cumplió el contrato y tuvo que pagar 12 millones de euros más premios y todo durante los cuatro años impresionante pero hizo una carta de agradecimiento feliz vale recordar que Icardi tiene contrato hasta el 2024 y Leandro Paredes hasta el 2023 ahora está jugando Polonia con Bélgica en la UEFA Nations League gol de Polonia uno se lo le gana entonces a los belgas adivina que lo hizo desde siempre el que posiblemente y ojalá sea el nuevo delantero de Barcelona pero es de que es profesional yo he visto ahí estaba viendo hace un día Lewandowski estaba en un yate por allá conociéndose y si otro no va y está en un yate ahí más abierto ahí en un yate menos alquilado ahí bronceándose sin ningún problema y usted decía Lewandowski bronceándose y asoleándose mientras llega el partido de Polonia frente a Bélgica pero que profesionales y se apura una cerveza no más se apura una cerveza o se apura un traguito de vino y no más pero no aquí se apura dos botellas acá dicen vino y nos dicen una copita y no está a la estrecha impresionante ¿le doy una femenie si una femenie buena noticia ¿de quién? porque hoy cumple 108 años la confedera sao brasileira do fuchi bol si señor 108 años cumple entonces el organismo brasileño del fútbol que recordemos es el el pentacampeón el único pentacampeón del mundo el que tiene más títulos precisamente mundiales el fútbol el yogo bonito el yogo bonito si señor el fútbol vistoso el que todo el mundo quiere ver de la selección de que todo el mundo es hincha cuando comienza el mundial por el fútbol que presenta y porque lo ratifica consiguiendo títulos aunque últimamente los europeos han venido sacando la casta Alemania Italia Francia han venido figurando por encima de los nuestros de Sudamérica noticia Julián así es Eber sin olvidar España que también lo ganó en el 2010 Eber de lo que fue el empate en la primera vuelta entre Envigado Medellín pues hay una frase que pues como que fue algo de polémica en el caso de Felipe Pardo dice lo siguiente es indignante que Envigado haya jugado a muerte y se haya defendido bien más contra un equipo que necesitaba ganar y es de la misma región ¿qué le parece esa frase de Felipe Pardo? es más indignante eso ya yo lo había comentado en estos días hace dos días más indignante es la posición del señor Felipe Pardo es indignante ¿cómo así? total ¿qué quería? que Envigado hiciera tongo entonces que porque era el equipo de la región se parara y se dejara ganar una vergüenza es como lo de Comesaña que dijo en la rep es que con nosotros se juegan partidos aparte ¿qué quería Julio? perdónenme Envigado también está en la semifinal y también tiene derecho a jugarse a sus partidos aparte y a querer tener la ambición de poder clasificar de mal gusto la verdad eso de Pardo y de mal gusto lo de Comesaña pero más fuerte lo de Pardo y fue y le dijo es que el señor Suárez tuvo que ir a la rueda de prensa le dijo el señor Pardo que me respete ¿cómo viene a decirme que por qué no que por qué yo no me dejé ganar de ellos? ¿cómo así? es una falta de respeto en otro país serio a un jugador de esos lo llaman al orden y lo suspenden y lo multan ¿qué tal? ¿qué tal? tan parecido tan parecido como sucedió una vez y es mi amigo y yo lo aprecio mucho con Alexander Viveros el día que Santa Fe eliminó a Cali y el gol lo hizo Tapia entonces fue oiga fue Viveros y que para Tapia que por qué había hecho eso con el Cali que había sido su equipo desde la cantera ¿cómo así? no hombre no 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 ¿cómo así? ¿cómo así? o señor ¿dónde está el profesionalismo? ¿y dónde está el compromiso que se firma con un equipo? y entonces la plata que le paga el otro equipo ¿qué? queda tirada por ahí simplemente porque aparece más el sentimiento o sea el corazón que la razón no 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 es que definitivamente en este fútbol se meten unas cosas tan raras que lo sorprenden a uno por eso a veces se leen tantas cosas que uno definitivamente pierde la credibilidad por el fútbol o sea una de las tantas razones por las cuales el fútbol no crece el fútbol colombiano exacto es increíble una posición es increíble pardo cómo va a salir con unas cosas de esas una vergüenza a ver Andrés noticia don Ever bueno antes de dar mi noticia quiero decirle que sobre la frase que usted decía que la selección de la que todo el mundo es hincha menos yo yo no soy hincha de la selección brasileña yo tampoco yo los felicito tienen muy mal gusto no son horrible no increíble la selección que juega mejor el fútbol y no le gusta ah bueno usted es otro glodita no Ever yo le puedo contar una infidencia otra señora argentina pues que la selección nos cogía a Torre y nos meten no no Ever yo le cuento una infidencia mi papá que en paz descanse cuando bueno yo siempre lo he dicho yo siempre tenía una inclinación al gusto de la selección argentina yo personalmente y recuerdo mucho que papá cuando yo hablaba de Argentina él se disgustaba decía usted ¿para qué le gusta ese equipo? esa manada de soberbio ese equipo eso a usted no le debería de gustar pero siempre como esa manera de anécdota ¿si me entiende? no es que esa es la vaina el argentino casi no le gusta es por ser soberbio exacto si porque es muy soberbio pero pues no sé son gustos y pues a mí yo soy más inclinado por la selección argentina y Andrés pues también de todas maneras en este mundial yo creo que en Argentina tiene una pinta bueno eso hay que esperar de que a ver Andrés bueno voy a dar mi noticia el Newcastle ha fichado al lateral inglés procedente del Aston Villa de 26 años tras haber disputado 6 meses cedido ficha de manera permanente por un precio de 15 kilos firmando por 4 temporadas hasta el 2026 bueno 2.30 minutos noticia Jason si le voy a hablar de las llegadas y salidas de la liga Betplay Deportivo Pereira lo primero que hizo fue firmar al entrenador del nacional Alejandro Restrepo también anunció la salida de tres primeros jugadores todos referentes Dani Cano Henry Rojas y José Valencia nos vamos al recochero Deportivo Pasto cada semestre hace revolcón ha anunciado la salida de varios jugadores César Arias creo que César Arias va a Cúcuta si señor es uno de los refuerzos si junto con Jonathan Agudelo si señor y ya visto que ahorita lo va a decir Julián Joan Montes Santiago Orozco Rubén Mogués y Hassan Vergara los que llegan son Johan Camilo Campaña después de su paso por Argentinos Juniors y Gerson Malagón que era el que estaban independientes de Santa Fe donde Once Caldas confirmó la salida de los jugadores Nicolás Giraldo y Juan David Pérez que como sabemos vienen a América y va el gran Leibin Balanta si señores del Tolima ahí tienen los de Tuluá no no me aparecen los de Tuluá por acá los de Tuluá hay varios que han salido se va Guillermo Gómez se va José Hugo Palacios que va para Águilas hay varios que se van precisamente yo voy a mirar por acá y voy a tener precisamente toda la información del equipo Corazón del Valle que recordemos ya tiene como contratación principal la aparición de del señor César Torres que es el señor director técnico precisamente del equipo Corazón del Valle bueno dentro de ellos de los que se han confirmado que se van también está entonces la aparición de algunos jugadores lo que yo decía José Hugo Palacios también permítame estoy contentado con Estados Unidos a esta hora con mi gran amigo compañero de tantos años en Caracol Don Williams Viera se está saliendo de un milagro fue sometido a una operación de 12 horas una complicación de la vesícula que afortunadamente salió está bien está ya recuperándose me estuvo llamando con motivo de la muerte de mi señora madre que se lo agradezco porque hemos sido amigos toda una vida con su esposa Cori que también es una gran periodista y que bueno William que se encuentre bien un abrazo como le va estamos aquí hasta ahora al aire para todos los oyentes cómo está muy buenas tardes a todos los oyentes bueno pues estamos bien de milagro como ellos han dicho y a todos los compañeros que están ahí en cabina y los que están participando en su escuchado programa que bueno William bueno William pero cuéntame cómo te sentís ahora cómo estás William a ver estas comunicaciones a ver vamos a ver si se engancha de nuevo porque está fallando el interne es como está fallando el interne aquí a ver William ¿me escuchás? a ver creo que se dio el interne venga yo le voy a ver le doy un relevo ahí mientras tanto es que estoy leyendo por acá recordemos que ayer se cumplieron siete años de la consecución de la novena estrella del Deportivo Cali la que logró con el gol de Andrés Felipe Roa precisamente en el territorio antioqueño el kinder de Pecoso el kinder de Pecoso sí señor y Ernesto Hernández que es el actual arquero de Cortuloa que por cierto sigue precisamente en el equipo corazón publicó una foto donde aparecen algunos jugadores que estuvieron en ese equipo yo vi esa foto y ¿sabe qué me sorprendió? yo no recordaba Guasá sí a mí tampoco la recordaba a Juan Carlos Guasá sí señor sí claro en el equipo de 2015 y fue figura en ese lapso fueron seis meses donde se destacó mucho sí y dentro de la foto hay tres que ya aparecen como retirados que son Cristian Nasuti precisamente Guasá y Andrés Pérez y colocó Ernesto Hernández no es día de TVT pero siempre es lindo recordar gracias compañeros por darme la alegría de ser campeón y ¿sabe qué le respondió a Harold Preciado el oficial? sí de nada pa así respondió precisamente el goleador perfecto señores 23 minutos está cachorro con nosotros vamos a esta pausa y venimos un rujiclar de América camina San Antonio este sábado 11 de junio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche deja tu carro y ven a disfrutar de gastronomía arte y cultura en este tradicional barrio de Cali una actividad promovida por la alcaldía de Santiago de Cali Atún y Sardinas Rey del Mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar Atún y Sardinas Rey del Mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas Atún y Sardinas Rey del Mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros Atún y Sardinas Rey del Mar el Rey de los Atunes No se deje engañar la Secretaría de Vivienda alerta sobre la venta irregular de predios en el corregimiento de Navarro y el Carillón del Río Cauca infórmese con las autoridades competentes antes de comprar y denuncia a personas inescrupulosas que estafan a la comunidad un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali Colombia está de moda para pensar para vivir quiero café para la utilidad y para sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacerlo mejor que rico el café tomemos todos juntos Colombia que el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tinto café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tinto café Águila Roja seamos amigos café Águila Roja Camina San Antonio este sábado 11 de junio desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche deja tu carro y ven a disfrutar de gastronomía arte y cultura en este tradicional barrio de Cali una actividad promovida por la Alcaldía de Santiago de Cali City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali verá más sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-37-27-27 25-231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali hola a todos soy Darla Aguilar los invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos muchos abrazos perfecto listo ya tengo contacto de nuevo con mi compañero William Viera a ver William ¿ha sido escuchado? si señor aquí lo estamos escuchando desde los Estados Unidos perfecto ahora si perfecto me estaba contando de su salud me agrada muchísimo que ya haya podido salir pero me imagino que estás todavía en citas y todo William claro lógicamente pues la situación es de la recuperación lo que uno se extraña es que en un país como este que dicen que tiene todo lo moderno que tengan que hacer una intervención quirúrgica al estilo de 30 años o sea que te metan un manchetazo dejaban el estómago para buscarte la bicicleta cuando es hoy en día se dice que la hacen en dos horas y media por intermedio de una endoscopia claro 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 a través de la endoscopia pues se supone uno que ahora se opera de esa manera pero bueno de todas maneras gracias a Dios ya ya saliste del túnel mi querido William y ya estás contando el cuento gracias a Dios por la fe y por las oraciones de Connie y tus hijos que es importante ¿cómo están las cosas en Estados Unidos? ¿cómo está el deporte allá? ¿cómo se está preparando todo para el mundial? bueno aquí lo que pasa es que está sorprendido el mundo sobre todo del fútbol del baloncesto que el fútbol el baloncesto o el soccer como lo llaman ellos está tomando una gran popularidad ahí asistencias en los estadios llamémoslo en Atlanta por decir uno solo asisten 70.000 personas en Charlo también asisten 75.000 personas entonces algo novedoso para un país que no ha sido futbolero llevan 27 años organizando un torneo profesional debidamente organizado los jugadores no tienen los problemas que supongamos uno lee de Colombia que por lo menos hoy estuve leyendo que Llanero ha sido sus acciones han sido a ver es una parte jurídica ahí por el problema de todos los problemas que han tenido de segunda división y todo lo demás pero acá por lo menos hasta este instante no hay ese tipo de inconvenientes correcto William de los colombianos allá en la MLS que nos puedes contar bueno cada semana hago una yo creo que usted lo ha leído si correcto las cápsulas las cápsulas ahí trato de dar a conocer los movimientos que hacen los jugadores colombianos el jugador el jugador que más gana dinero llamémoslo así es de los hermanos Chará Diego se gana como un millón setecientos mil dólares al año Arango Cristian Arango goleador de Los Ángeles se gana seiscientos cincuenta si el Checho seiscientos cincuenta mil dólares y así sucesivamente y los jugadores no aparecen haciendo digamos en escándalos eso es lo interesante pero creo que los los promotores o los agentes que venden jugadores no han mirado con a este mercado que pueden realmente en vez de decir voy a vender este muchacho a Europa tráiganlo a los Estados Unidos que tienen la posibilidad de que ellos los muchachos se capaciten en una universidad y todo lo demás o sea hagan totalmente fútbol pero también se preparen para su futuro claro intelectualmente William se habló en su momento de que el equipo de David Beckham estaría interesado en James Rodríguez por ahí se comentó algo es lógico se ha comentado que viene también el señor Messi que viene Ronaldo que la ilusión de Beckham es justamente eso formar un equipo usted se acuerda de cuando llegó el equipo de Nueva York el Cosmos el Cosmos cuando contrató cuando contrató a Pelé en su momento y Beckham Bauer y todas las grandes figuras esas son las grandes figuras que quiere traer a este mercado el señor Beckham no sé el equipo realmente no le ha funcionado siempre en las dos temporadas ha ido hacia abajo y la gran figura ojo a esto el gran entrenador de esta área es el señor Taveja que estuvo Oscar Taveja que sube en el Deportivo Cali en la selección en Colombia y el hombre aquí le ha sonado a Flato como entrenador lleva dos temporadas y vea ¿sí señor? que bueno que bueno primero que es una gran persona y ha sido mucho estudioso ¿no? sí señor ha sido muy estudioso y sobre todo una persona que no se mete en ningún problema orgánico los equipos son bien ordenados en la cancha y bueno ahí lo extraño es que no hay jugadores colombianos en el equipo uno pensaba que de pronto iban a estar tres o cuatro o cinco jugadores pero no no aparecen y la otra situación que se vive acá es el fútbol femenino fútbol femenino el fútbol femenino acá es una delicia la gente va a los estadios son estadios menores hay estadios de cinco mil seis personas que es mucho cantar únicamente lo realizan con doce equipos mujeres ese es otro mercado que les miran los empresarios colombianos ustedes deberían conversar con los empresarios que traigan a los muchachos para acá que van a ganar buen dinero van a vivir bien y lo sacan pues lógicamente de un medio totalmente pues que en Colombia penas algunas penas porque he leído los periódicos he visto una que otra información de las muchachas pero no tiene ningún ningún sentido realmente claro a ver ¿la primera pregunta para la guía? gracias bueno dos preguntas corticas en una la primera es ¿cuál es el equipo en este momento más fuerte en la rama femenina del fútbol de los Estados Unidos? y la otra recordemos que en finales de este mes van a haber dos amistosos entre Colombia y Estados Unidos ¿qué se sabe de la convocatoria precisamente del equipo norteamericano para esos encuentros amistosos? y además conocemos aquí William que el cariño diría que porque todavía no han dado visa no sé bueno los dos partidos están ahí programados la selección estadounidense todavía no ha sido convocada pero ustedes saben que Estados Unidos en cuanto a las mujeres han sido campeonas mundiales y realmente ahora en este momento hay una especie de renovación la gran figura es Alex Morgan o sea Alexander Morgan una mujer o una muchacha o una señora ya de 32 años y muy bonita por cierto escritora le encanta escribir y fue de eso a participar de una película o sea hay talento en todos los sentidos las mujeres que vengan acá a jugar fútbol obviamente van a encontrar otro mundo pero realmente van a poder disfrutar de una buena vida de un buen salario y que no corren con el peligro de que ah no me pagaron esta quincera o este William los amistosos de Cali América que sabes ese es el si no estoy o sea si la memoria no me falla creo que está programado para el a ver creo que había escrito esta nota es que estoy un poquito en una oficina que realmente no he para julio está para julio si creo que a principios de julio ellos están para el velódromo allá en la Florida perfecto 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 ah bueno mi querido William que placer haberte saludado cuídate mucho saludos a Connie y a la familia y en cualquier momento volvemos a hablar bueno necesito conversar con usted y a ver internamente por favor y me saluda a todos los muchachos ahí con los compañeros suyos que no sé si alguna vez trabajamos trabajamos juntos en algún programa no sé pero de todo me los saluda con mucho gusto estamos para colaborar estos muchachos son todos nueva generación y no se preocupe que la planta la puede consignar sin ningún problema a ver mi querido Julián vamos con América así es entonces hablamos del cuadro escarlata porque hay noticias digamos positivas porque es que lo primero que se conoció en el tema de la pretemporada que viene haciendo el cuadro escarlata es que al técnico Alessandro Guimaraes le gusta lo que ha estado mostrando Daniel Mosquera el delantero que pues estuvo en el fútbol de Venezuela y que llegó al cuadro americano en ese semestre entonces al técnico brasileño le ha gustado lo que ha hecho el delantero en esta pretemporada y lo más seguro es que el jugador se quede en el América de Cali para este segundo semestre de la liga entonces por esa parte diría que es algo positivo y también al igual que Gianfranco Peña recordemos que el delantero fue inscrito con América en este semestre en primero pero pues no jugó aunque sí va a poder estar en el segundo torneo con el peor escarlata lo importante es que pues Guimaraes sigue evaluando viendo de la posibilidad de estos dos jugadores pero si hay como la posibilidad de forma segura de que ellos puedan actuar con las peor escarlata para el segundo torneo de la liga colombiana por otra parte pues América como le dijimos en titulares confirmó la desvinculación del jugador Larry Angul recordemos que el volante retorna a Medellín y es el club que es el dueño de los derechos deportivos y lo de Allison Martínez que es el otro jugador que sale y pues irá a préstamo al Cúcuta Deportivo por un año entonces va a tener digamos un poco más de posibilidad de jugar en otra institución ya que pues en América jugó muy poco pero fue titular en algunos partidos hablando de Allison Martínez de otras noticias importantes que hay en América Eber pues aproximadamente en dos meses se estará reina o guardando Cascajal aunque falta lo que es el centro de alto rendimiento en eso sí pues Don Tullo Gómez y que es el máximo inversionista y más junta directiva estarán siempre o estarán desarrollando ese tema del alto rendimiento el centro de alto rendimiento para que los jugadores puedan tener sus mejoras para que puedan sugerir sus un nivel futbolístico el tema del gimnasio y muchas cosas más de otra forma que tenemos aquí noticias Eber es que Pachuca de México confirmó a Marina Nestrosa como nuevo jugador ya entonces Marina Nestrosa es el jugador que sale recordemos que en este semestre no fue inscrito por la IMAI y con América de Cali también pues hay otras informaciones de lo que se habla Eber pues aunque según medios argentinos cuentan que Emerson Batalla que es el extremo de 21 años pues quien actualmente juega en talleres de Córdoba podría recalar en Santa Fe aunque días atrás estuvimos hablando de batalla del tema que pues como no va a continuar en talleres y entonces el equipo argentino piensa prestarlo entonces estaba la posibilidad de que tres equipos colombianos estarían interesados en batalla y uno de ellos es el equipo cardenal entonces a la espera que va a pasar si Emerson Batalla jugará en el cuadro Independiente Santa Fe para el semestre del segundo en el 2022 y para ir cerrando pues tenemos tenemos aquí un comunicado que mandó esta mañana el conjunto americano con respecto a la salud de la jugadora o de la portera Natalia Girard recordemos que pues esto le había dicho ayer Andrés en el tema de que pues la jugadora había presentado o que algo le había sucedido a la jugadora en su ojo derecho pues lo que dice que el comunicado es el siguiente que presentó una pequeña hemorragia en la mácula del ojo derecho fue valorada por el servicio de oftalmología con pronóstico favorable y podrá reincorporarse a sus actividades deportivas en los próximos días lo que quiere decir que pues no hay ningún problema y pues no será intervenida quirúrgicamente la jugadora Natalia Girard entonces quiere decir que a fin no fue grave en el tema de lo que le pasó a la portera campeona con el conjunto escarlata de la liga femenina y cerrando con dos informaciones la primera que tiene que ver con el torneo nacional sub 20 pues la selección Valle que rotó 3x0 a Guaviare pues en eso pues estuvieron jugadores titulares que hacen parte de la América hay que decir que los goles fueron de Mateo Catime Anderson Gómez que hace parte del conjunto escarlata y Marlon García otro jugador que también hace parte de las divisiones inferiores del equipo americano el capitán era Edson Acevedo que recordemos que Edson Acevedo también tuvo partidos en este semestre con las cuadras escarlata y la figura fue Joner Asprilla otro jugador que hace también parte de las divisiones inferiores del conjunto América de Cary y finalizamos con esta que es el torneo nacional sub 17 porque pues el equipo americano venció al equipo profesional Spalmira y pues es primero del torneo con 30 puntos así que importante lo que está haciendo la campaña de la sub 17 con el técnico Gustavo Pineda Julián los juiciosos del Valle ¿qué categoría? ¿quearon campeones? no es que este torneo nacional la primera fase entonces ganó 3% a Guaviare ah ya perfecto si señor ¿pero por qué categoría es? a sub 20 categoría a sub 20 ah perfecto perfecto señores cerramos con noticias Jason Gattuso ya está en Valencia dice he firmado un contrato con un equipo centenario con mucha historia y es un honor así es le hablo del criterium de Dauphiné porque el italiano Filippo gana hizo honor a su mailot arcoiris de doble campeón mundial y se ganó esta contrarreloj individual con un recorrido de 31,9 kilómetros en la que el ciclista del Jumbo Bisma reforzó el liderato al ceder solo dos segundos no tuvo rival precisamente el italiano y con eso entonces se mantiene dentro de los primeros puestos de esta criterium de Dauphiné mañana a las 7 y 30 de la mañana Colombia frente a Venezuela en el torneo Mauricio Velo correcto exacto así que es un partido bien importante porque ellos se juegan un partido aparte con nosotros pero ojo con esta selección de Venezuela que tiene la base de jugadores que jugaron ese mundial con Dudamel o sea son muchachos que están muy bien formados y que tienen el proceso que pesa tanto a la hora de disfrutar esa clase de partidos y lo dirige el Bocha Batista el Bocha Batista que es una resistente de Pequeno exacto perfecto otra noticia Andrés en Brasil el proyecto de una superliga dentro del país sigue su curso pese a que de momento no se han llegado a entendimientos totales hay equipos interesados en crear una competición única de la que formen parte algunos clubes grandes de ese país para los próximos meses en territorio carioca noticia Julián así es más información bueno recordemos que lo de ayer la victoria de Australia sobre Perú la selección de canguro como se le dice también a este equipo venció a 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 la cita que es el mundial de Qatar 2022. O sea, el de Perú es el 13. El de Perú es el 13, sí, día lunes y el día martes Costa Rica, Nueva Zelanda. Perfecto, sí, cuando usted dice ciudad canguro es porque es la tierra de los canguros. Exacto. Es el animalito que es oriundo, ¿verdad? Es oriundo de... ¿Quién se vio la película en algún momento? Canguro ya. De los australianos, correcto, correcto. Cerramos rápido. Así es, debe recordar entonces que salieron las fechas para el inicio de la edición 2022-2023 de la UEFA Champions League. Esta arrancará el próximo 21 de junio y la final será el 10 de junio del 2023. Esto recordemos teniendo en cuenta que va a haber un parón por el tema del campeonato del mundo. Así que en ese orden de ideas entonces. La primera jornada será entre el 6 y el 7 de septiembre de la fase de grupo. La segunda el 13 y el 14 de septiembre. La 3 del 4 al 5 de octubre. La cuarta del 11 al 12 de octubre. El 25 al 26 de octubre. La quinta jornada. Y el primero al 2 de noviembre. La última jornada. Esto en fase de grupo. Cerramos, Jesús. Si María quiere llegar al Barcelona, tiene que aceptar un sueldo de 2 millones de euros al año. Bajarse. Increíble. Cerramos, Andrés. Con la llegada de Genaro Gattuso, se acerca aún más la llegada de Ospina y James al Valencia. Muy bien, empresario. Excelente. Cerramos, Julián. Cerramos, Eber. Luka Modric, que renovó con el Real Madrid hasta junio del 2023. El inagotable. Yo estoy leyendo la noticia, Eber. El inagotable Luka Modric, que jugador aso, impresionante. Cinco Champions. Sí, señor. Que jugador aso, impresionante. Qué calidad con 37 años, qué calidad impresionante. Y lo del cangurro que me va a llamar la atención es el bolsillito que tiene adelante. El masupio, sí señor. El cachorro. No tiene masupio, no. El cachorro. El cachorro. El cachorro está con nosotros en la parte técnica. Como siempre, muy profesional. Un abrazo para todos. Bendiciones. Tendremos motivo, razón, de noticias para ser aquí en común con ustedes. Dios les bendiga. Y no es el momento. Vamos a escuchar Vamos a escuchar. El mejor programa. Mejor programa. Mejor programa. De esta ciudad. De esta ciudad. Hablamos de Cádiz. Hablamos de Cádiz. Hablamos de Cádiz. De America. De América. De America. De América. De región Colombia. 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 Y Colombia. Colombia. Cor No te pongo, te va a escuchar, la radio se para, pero ya no hay que pasar. Tiempo en común, deporte para todos, me pregunto ya, el comentario está listo ya. Tiempo en común, deporte para todos, me pregunto ya, el comentario está listo ya. ¡De una! ¡Ya! En Sonora 1500 AM escuchas lo mejor en noticias, deportes, programas de opinión, salud, musicales y un variado contenido radial que hace que usted esté siempre bien informado. Desde Cali, en el dial 1500 AM y para el mundo en www.sonora1500am.com Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. La ciudad tiene su propia voz. Al mediodía Cali, con voz en Sonora 1500. Siempre para ustedes, en Sonora 1500 AM, 557-07-37, 558-79-99. La Iglesia Cristiana Casa de Oración y Estudio Bíblico Jesucristo Salvador, les invita a escuchar su programa, Hablemos con Dios, de 9 y 30 de la mañana a 10 de la mañana. Esperamos contar con tu amable sintonía. Hablemos con Dios. Él tiene las respuestas a todas nuestras inquietudes. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Memorando, encuentro periodístico semanal con la verdad, en la economía, la política, y la vida diaria. Memorando, espacio con orientación ejecutiva. Memorando, la cita de los ejecutivos de Cali y Colombia. Memorando, dirige, Gloria Morina. Premio Mérito Periodístico y Premio Orden de la Independencia, Grado Gran Caballero. Le invitamos a conocer nuestra página en internet. Sonora 1500 AM.com Información de alta calidad, para navegantes de alto nivel. Visítenos y conozco.